Voy a preparar unos ricos cueritos de puerco de los que hacemos en las carnitas con verduras a mi estilo. Puro María Tavares, puro sabor. Aquí tengo una cebollita, tengo unos chilitos de árbol. Todavía ni estaba caliente. Los vamos a freír, ya tenía aceite ahí. Voy a empezar cortando la cebolla. La voy a cortar grande. En media luna, miren. Ya estoy aprendiendo más cosas raras. No raras, sino palabras nuevas para mí. A los chiles los tengo lavaditos. Voy a usar chile, ¿cómo se llama? Pimentón rojo. Voy a usar dos rojos, un verde. Estos chilitos, solo los voy a dorar. Estos solo se los voy a poner para nosotros, para mí, para Juanita, para las personas grandes. Porque mis nietecitos también van a comer y ellos no lo quieren muy picoso. Ahora le voy a poner la cebolla. ¿Qué bonitos colores, herránita? La zanahoria, la tengo lavadita, las lavé. Con mi escovecita que tengo para allá. No, con esa no, con la de lavaditos, no las tengo. Con otra que tengo, no sé, o mirenla. Resumida, a ver, enseñenla. Esta también ya colgué aquí para tenerla, para que no se mezclare. Muestrenlas acá, porque está muy bonita. Oye, yo le colgué las citas, no tenía las citas, pero ya se me colgué. Que siempre se me extravea y ya no, ya ahí. Le voy a poner dos zanahorias. Yo la voy a rayar por este lado, que está más grande. Por aquí la voy a rayar. Siempre por el otro lado. No, por aquí la voy a rayar, mi zanahoria. ¡Salud, paca! Te la voy a poner también. ¡Ay! Voy a ponerle dos papas. Solo dos, mi Juanita me trajo cuatro, pero yo solo le voy a poner dos. Ya las lavé también bien lavaditas. No le voy a quitar la cáscara. También la voy a rayar por aquí, por donde mismo, por el lado más grande. Hasta parece que vamos a comer bien saludable con todas las verduras. ¿Quién somos? ¿Quieres que te saque pura verdura, mamá? Cocinando con María Tavares, la saludable. Vida Fit. Hashtag Fit. Le voy a poner poquita sal al gusto. Miren qué colores tan chulos. Deja, traigo la tapa, mija. Le voy a poner orégano. Le voy a poner poquita agua. 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 Las voy a tapar mientras voy a empezar a cortar mis cueritos. Voy a empezar a cortarme los cueritos al gusto, chiquitos, grandes, como quieran. Miren que suave el chiquito ya está quedando. Lo volvemos a tapar. Ya casi termino. Ya los tengo aquí listos. Ya se los voy a poner. Los gusta mi verdura. Ay, se me fue un cuero muy grande. Está bien así, mami, lo saco. No, así está bien. Esta la me toquemos. Me voy a dar más. Así no se van a sentir tan culpables. Van a decir, ay no, pero es que estoy a dieta. No puedo comer cueritos. No, ¿cómo que no? Agreguenle muchísima verdura y sí puede. Así se esconde. Así se esconde. Así se esconde. Con el cuerito se esconden las delicias. Está listo, miren. Lo prueban de sal. Y listo. Ya lo voy a retirar. Ya le metí la mano. Pero me la voy a lavar otra vez. Voy a calentar mis tortillas. Voy a ponerle poquito aceite al comán. Un poquitín de aceite. Unas claras. Para que se me hagan bien suavecitas las tortillas. Porque hoy las compré. Hoy no torqué. Hoy estoy descansando. De no tortear. ¿Ves la mija? Me dijo, Juanita, que las compré. Yo le hice caso. No me dijo dos veces. Listo. Yo me voy a comer dos. ¿Tú cuántos quieres, Nina? Se ven bien saludables. Échame unos ocho. ¿Ocho? Yo dos para empezar. Pero yo también con ocho. Ni quién diga que no se come saludable en la casa de mi señora madre. ¿Cómo de quién no? ¿Cómo de quién no? Miren. Y yo le voy a poner todavía una salsita verde. Que me sobró de ayer. Para quemar más calorías cuando estemos sudando. Escuche pasos. Miren. ¿No me iría a quemar? No, mami. Hay que estar sisi. Y aquí voy. Alguienito se le está entusiasmando. Riquísimas los laver... Riquísimos. Laver... Hasta ni puedo hablar. Yo lo entendí. Riquísimos hasta los lave. Riquísimos la verdura suavecita. Los cueritos suavecitos. Mariano entretenido. ¿Quieres, papá? ¿Quieres? Y si quieren más picoso, ya saben, doren sus chilitos. Qué ricos tacos. De cueritos con verduras. Recuerden, suscríbanse con... No. Espero les haya agradado mi video. Suscríbanse, compartan y los espero para la próxima vez. Recuerden. Delito para arriba, nada para abajo. Adiós. Y María... Ay, ¿qué trae por ahí, mami? ¿Un té? Un té negro. ¿Qué trae por ahí? Que...